¿Arro tienes? METE SE UL, METE SE UL, METELE UL, METELE UL, METELE UL, LE VA A CAER, LE VA A CAER, LE VA A CAER SI, PENDEROS YA VAU CHOE PRATÉ ELLE, NO TENÍA SALTO, NO TENÍA SALTO JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA POTA TU HAA, A VER JAAAAAAAAAAA AHORA SI, POTA TU HAA Mmm... ¿Puede ser? Sí, si nada, si no, no está tan mal Además ahora en este meta es fuerte, CERO ARGWARDEN, EH SI VO Jajaja, bien wey No me pegué a un recorso Putera, mi ARGWARDEN Jajajaja Jajaja, creo que era tu ATEMES SI Me decía 5 segundos antes y acababa mi ARGWARDEN Nunca llegaste a aprender a jugar al Ember, no? ¿Yo? Sí Sí, o sea, lo aprendí a jugar, pero solo porque jugaba en full arcade Así tipo overtro, así por eso Pero nunca lo saqué en Ranked Ese va, puta en su Ranked, Tinker Storm Jajaja, con nosotros su Chaofin Oye, ¿qué hablas? Su Invoker Si Te acuerdas del día en su Ranked En su Ranked Con nosotros su Chaofin Jajaja 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 Se lo estoy llevando a salir Jajaja 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 ahi mira pero huevon no me baites pez si asi no va a funcionar no muera no muera pa voy a la bata es que me has baiteado pero me has haiteado pero me has haiteado ya fue me dice que? ah bueno que ibas a ir yo llego a la de abajo con mi tranca no tiene manada creo que lo matamos voy a ir con nimby por atras si 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 se va a pushar la linea en torre le dejo que la vayas cargando un poco le voy a forzar sus ruedas ahi esta ahi esta ahi mira si tu tienes que darme anti click a cualquiera si eres clean a cualquiera lo matas mm hace stacks cuando puedas ya hemos perdido esta linea hace rato mira estoy asu estoy atras de ella mira mira antes de que suba a nivel 6 me imagino tengo haze ya bajo ya al lion más se muere ya estoy bajando ya creo que te vio mira voy arriba arriba igual con clink 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 le acabaron le acabaron ah si llegaba pero no tenia nada y ahora si es hora de juntarnos yo tengo ya mi beca de ya han hecho smoke voy voy mid acuerdense que hay un mango si la bounty o pero en 53 vete a la bounty yo anda por la bounty creo que estan viniendo aqui no dijiste que smoke ah bueno le vamos mas rapido mire si 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 inicia mira 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 el que tiene la templo la templo casi casi espera espera por atras por atras ustedes yo me muestro yo me muestro el cara por atras por atras tios vayan por atras yo no puedo ver a ver a ver stun 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 laica esta viniendo laica esta viniendo laica con tu y yo laica ha muerto laica ha muerto la templo es la que tiene la x y el x matamos matamos sus necros me estan siguiendo a mi ah me estan jodiendo bastante templo ha rinquiado se ha regalado se ha regalado templo atras por favor atras templo esta lenteados voy a volver voy a volver mecan no hay ya no hay no hay no hay templar no tiene blink el chanchise no te quedas ayude me oh se muere se muere que saque un poco de daño a igua en 3 segundos tengo el necro no me deja blinkear ahorita ya normal volteate 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 tengo 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 a este a cualquiera cualquiera ursa 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 ya cualquiera me muero dejen la runa arcana ya abajo hay arcana puta madre si llegaba si llegaba oye igua sacate a la barda sacate para que tanquees tu tienes que estar adelante del rato oye me falta 100 de oro para mi item espérate eso ya 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 yo voy a salir no se yo estoy fuera de mecha pero estoy volviendo ursa no no tenia ulti estoy volviendo mira el laikant que esta solo todos a laikant por favor todos a laikant tengo flecha mecha 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 no esta ese weon sigue 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 baitea baitea metese metete al ursa sigo 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 arro tienes le mete seul le va a caer le va a caer si jejejeje la tele no tenia asalto pensé que iba a meter su primera y bueno bounties bounties no 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 se te acaba se te acaba no no me refiero a eso si no es que el back me valleo en una esa basura weon el lobo ha hecho lobo jejeje ya no tiene lobo el lobo esta madre mataron al tic el lobo yo no tiene laikant jejejejejejeje nos van a hacer ratto pimer hit back es a caca un a su la runa de 30 que era ? Era INV, era INV, puta madre la cague, pero... Voy... Estoy yendo, estoy yendo, corre, nada más, corre, 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 corre... Hala... No, te popusearon... Cuidado ahí, Waaah... Perdón, Mystico... No, 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 no tiene Blink... Pensé que tenía Blink... El Liken está solo, ah... Vamos por el Liken, Mystico... Vienes, vienes... Sí, Pop, vos te pegan el Outpost... Ya, pues te pegan, te pegan... Tengo que clicar desde atrás porque me están persiguiendo... Mira, mira, mira... No tengo Blink, ten culo... Tiene BKB, ah... Pucha, ahí... Mira, mira, mira... Ah, casi tienen la flecha... No puedo entrar allá... Es que tiene BKB, BKB, salen, salen... Venga, BKB, nos paramos con BKB, va... Vamos a matar, va... Por cierto, por cierto... No la hago, no la hago... Asus, te podía meter Ethereum, ¿no? Te están volando... Te están volando... No vamos a pelear... Mejor vaquear una mala protesta... Ahí le quedó... A su madre, va... Me había coger mi tema hace rato... Estaría yendo... A la evasión... Alguien está persiguiendo abajo, creo... Arriba... No, a mí creo que me están persiguiendo... Ya voy a tener Vice... Puta, con esa huevada... Meto Vice a uno... Conveamos... Ya está ya... Estos huevones... A ver, Místico con fisura... No, no... Ya está... Si quieres puedes meter a Echo, creo... A la Templar... Le castigo en la cara... No, 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 no... No, no, no... Habla, Místico... Con el Arrow... Con Echo... Dejección... No, no, no... Tranquilo, tranquilo... No te van a matar... Tranquilo, tranquilo... Habla, Místico... Con el Arrow... No, no, no... No, no, no... ¿Quién es satanic? ¿Quién es satanic? Ya está en cuenta... ¿Quién es satanic? Tranquilo, tranquilo... Tranquilo, tranquilo... Ya se fue el Immortal... A la Templar... Pocuseamos si pueden... Tengo force, tengo force... Está sin Immortal la Templar... La Templar ya ha taggeo... La Templar ya ha taggeo... Pero está solo... Está solo ahí... El Ursa quiere venir por mí... Cuanto de vida, güey... ¡Párate, párate, Iván! Ya, ya... Ya no, ya no, ya... ¿Quieres salir? Sí... Sí... No sé... No sé si es buena mecha... Puta, ya me mataron ya... Me voy a pagar ya... Para defender... Porque si no... Me murió la Templar, ¿verdad? Sí, sí, sí... Me pagó porque me murió la Templar... No curarnos... Ups... Era... En el Echo... Creo que tenemos que focusear a uno... Si no, no vamos a matar a nadie... Es ignorar al Ursa... Mira, mira... Lo mató desde acá... Mátalo, mátalo... Mátalo, mátalo... Al Lion vete tú... Porque no se puede... No se puede... Ayúdame, ayúdame... Ayúdame... Tengo BKB, tengo BKB... Tiene que eso... No se puede... No se puede... No se puede... No se puede... Ignoren al Ursa... Ignoren al Ursa... Vayanse al Lion... No se puede... Me abandonaste... ¡Ah! La concha es humana... ¡Potones ya os haces! Ah, se me van a matar este huevo Es que tiene mucho status resisten, son... Y estamos yendo a este tipo la hueva Tu es mi vaiva creo que vivo, ¿no? Yo si, yo tu es mi vaiva Ahí salgo Un 20 Mario, y la templar, debes bocusearla aún Si, 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 si Todavía tu tienes vaiva Misico Tenemos para bot ¿Qué? Falta saco Falta... Falta... Un... Creo que te hace esforzo primero A ver Oye, acuérdate, en la fisura tiene que caer el arrow a la templar, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí iniciamos la lucha Acá tienen guarda Están yendo, están yendo, ¿ah? Están yendo bot o mid, creo Ya tiene que cerrar la templar, no se mueren ustedes dos, ¿ah? Ya arriba en 10 Ahí voy, campeón, campeón Dale, meta a Ethereum con todo el combo así, si cae, si cae, si cae, si cae Ya me vieron, ya me vieron a mí, ¿ah? No, pues... Ya... Ya lo metieron ahí, a místico también creo Acá estoy con dos, acá estoy con dos, ¿ah? Mechen si quieren Se demora en matarme a mí No, tiene en todo, tiene en todo A la templar, místico Habla, habla, ¿tú dices? Ya Ya Ope 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 Ope, no, voy a matar a Lion, ¿qué queda? A la templar, la templar? Ope 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 Ayúdenme Ayúdenme Ope, estoy con 3 seres ahí, guau Sí ¡Bate! ¿Qué fue ella? Aaaaaaah Te doy botella, Cauce ¡Ah, huevón! ¡Ah, huevón! ¡Ah, la mierda, Cauce! Estábamos ganando, ¿qué pasó, huevón? No funcionó, no funciona la estrada del Clinch de War esta vez, ¿no? No Las teamfights nomás nos han ganado